Para que me echaste al mundo Dios eterno Para que sea día de ser un dedicheado Le pido al cielo, mi Creador arrodillado Que me quite, que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la enremata el viento Le pido al cielo, mi Creador por un momento Que me quite, que me borre esta pasión Le pido al cielo, mi Creador arrodillado Que me quite, que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la enremata el viento Le pido al cielo, mi Creador por un momento Que me quite, que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Yo viviría, yo viviría en un desierto